Un ejemplar de manatí antillano fue hallado muerto en las aguas del Caño San Silvestre por pescadores del corregimiento El Llanito. Noticia que preocupa a esta comunidad que ha hecho lo posible para proteger a esta especie, pero parece que no es suficiente. Bueno, nos sentimos preocupados como comunidad de pescadores por la muerte del manatí antillano que se encuentra en vía de extinción. No basta con los trabajos que realicemos nosotros de monitoreo, con el trabajo de mantenimiento, con el trabajo de la conectividad. Si realmente no se profundiza un poco, ¿qué es lo que está causando la muerte de estas especies? Esta preocupante situación se da en el marco del lanzamiento de la estrategia de protección y preservación de esta especie en vía de extinción que habita en el Magdalena Medio, como una iniciativa de Ecopetrol, la CAS y otras entidades. Yuli Velázquez, presidenta de la Federación de Pescadores de Santander, manifestó que no los tuvieron en cuenta en dicho proyecto. Estas estrategias, desde que se lancen y no sean de forma trabajadas con las comunidades anfibias, que son las que permanecemos día y noche en los cuerpos de agua, difícilmente se puede lograr éxito. ¿Por qué? Los pescadores, la labor de ellos es realizar su faena de pesca y al mismo tiempo se realiza el avistamiento, el monitoreo, qué especies estamos viendo que están afaitadas, que están atrapadas, qué contaminación se puede estar presentando en el momento, qué mortandad de peces. Muchos factores se presentan, entonces a las comunidades de pescadores les queda un poco más fácil dar aviso o alertar. Pero si realizan estos lanzamientos y no cuentan con las comunidades, pues realmente queda desde las oficinas, porque nosotros no teníamos conocimiento y somos unos cuidadores de los espejos de agua. Nosotros realizamos los monitoreos comunitarios, estamos trabajando la conectividad hídrica, que es en la cual se pueden ellos pasar de lado a lado para que no queden atrapados. Las causas de la muerte de este ejemplar se desconocen y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. En estos momentos si nos ubicamos ya y bajamos hacia Caño Rosario, se puede evidenciar fácilmente todas las trazas de grasas y aceites que están bajando en el momento y el contraste, la diferencia de aguas que hay. Realmente es una agua muy contaminada la que baja, no sabemos qué tipo de líquido, qué es lo que está bajando por ahí, lo que esté causando que haya afectación en la fauna. Hay muchos factores, pero en estos momentos las comunidades de pescadores estamos trabajando en la red del monitoreo y en la red de la conectividad hídrica, que es lo que nos permite evidenciar fácilmente qué situación se esté presentando en el momento. Los pescadores de este sector esperan que las estrategias creadas para la protección de esta especie se apliquen de forma correcta y sean de gran ayuda para que situaciones como esta no se vuelvan a presentar.